Como podemos ver así luce el río, la sierra en estos momentos acá en Iguatán, Chiapas Senfeng ¡Gracias! 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 ¡Más por los desfibriladores! ¡Por los desfibriladores! ¡Dios mío! ¿Ves que no se quieren mojar? ¡Gracias! No, se lo va a llevar ahí No, está demasiado fuerte ahí No, está demasiado fuerte Aquí es la corriente ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Corre! No, es que ahí era lógico la corriente lo succiona en él en el puente aquí está más profunda la corriente La barba. ¿Cuántos jabones le faltan? La barba. ¿Aló, lad? ¡Gracias!